¡Ey! 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 En los libros de autoayuda Recomiendo para vivir En una vida Cuando te conocí Me extraña Química hervía en mí Cuando me arrepentí No estoy en el cielo, no estoy en el cielo Y así me pierdo tu tierra en el cielo Y así me pierdo tu tierra Y eso es lo que sí me pierdo Y en la eternidad Yo me pierdo tu tierra Es donde se amara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!